Gran decisión en el episodio 17 de End of the Night de Neslian Atagul y Kadir Doulu. Gran decisión de Macide en el episodio 17 del final de la noche. Además, Macide sube y Kazm se hunde en la serie Ukunda of the Night. At the End of the Night se transmitirá en Star el martes, 31 de enero con su nuevo episodio. Adaptado de la novela del mismo nombre de Peride Celal, al final de la noche trata sobre el viaje de Macide a un mundo que nunca antes había visto, probado con amor en su camino para encontrarse a sí misma. El tema del nuevo episodio de la serie, que se proyectará la noche del martes, 31 de enero, es el siguiente, Macide no aguantó más la presión de Kazm y finalmente decidió divorciarse. Sin embargo, este descanso de Macide molestó a Kazm y lo puso en una situación muy difícil. La aparición de Serra junto a Ahmet ha convertido todo en un lío, y la vida de Kazm se ha convertido en un lío. Entre todos los problemas que esperan ser resueltos, Kazm verá a un Macide completamente diferente frente a él, a pesar de que ha logrado hacer retroceder a Macide en su decisión. Macide ya no permitirá que Kazm la arroje donde quiera, y comenzará a darse cuenta de lo que quiere uno por uno. Atrás quedan los 16 capítulos de la serie La Noche de Ukunda, que siguen transmitiéndose en Star TV los martes por la noche. A pesar de las bajas calificaciones, los fanáticos apasionados del programa parecen felices con la forma en que se desarrolla la historia. En particular, había una gran sospecha en la audiencia de que el amor del personaje de Kazm por Macide no era un sentimiento sincero, y que él actuaba de esa manera para poner sus asuntos en orden. Kadir Doulu, en el personaje de Kazm, quien recibió una reacción de la audiencia porque usó a Macide en sus obras, brinda una actuación exitosa que molesta a los seguidores de la serie. Sin embargo, la mirada de todos se centró en Nesliana Tagul, quien interpretó al personaje de Macide. Nesliana Tagul, quien ganó millones con la serie Sefirin Kazeta, pero se despidió temprano del proyecto debido a sus problemas de salud, regresó a la serie de televisión nuevamente, esta vez con su esposo, luego de un largo descanso. Además de ser socio productor de la agencia propiedad de la pareja Alim Yapm, el famoso dúo tiene una gran responsabilidad no solo como protagonista sino también como socio productor comercial de la serie Ukunda of the Night. La actuación de Nesliana Tagul en la historia de la serie Ukunda de la noche, que se espera continúe hasta el episodio 26, casi encanta a los fanáticos. La razón por la que se habla tanto de la serie en las redes sociales cada semana es que a Tagul convence a la audiencia de que ella es Macide. El actor, que despegó con éxito bajo el papel, parece ser el lastre de la historia y la mayor motivación para la continuación de la serie. Mientras aumenta el número de espectadores que dicen que odian el personaje de Kazm, continúan aumentando los que elogian las habilidades de actuación de Nesliana Tagul a través de Macide. Si bien la serie Ukunda de la noche no trajo grandes ganancias comerciales para la famosa pareja, parece una ganancia importante que volvieran a participar juntos en el mismo proyecto después de 8 años. Los fanáticos de la famosa pareja también están muy complacidos con la determinación de Start TV de continuar con el proyecto. Puede ver el nuevo episodio 17 de Nixenden Start TV el martes, 31 de enero. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.